Bien, hoy nos hemos acercado al Consejo Liberante, le agradecemos a Amanda y al resto de los concejales por habernos recibido. La idea básicamente era traer a través del arquitecto responsable del desarrollo del proyecto ejecutivo para realizar las viviendas de las 215 casas y los 4 macrolotes, así que muy contentos porque no solamente por esto que es tan importante para los beneficiarios, sino también porque necesitamos que de alguna manera los representantes del pueblo, los concejales, estén al tanto de todos los avances y todos los que se están logrando, que en resumir eso es para lo que estamos trabajando. Así que seguramente después el arquitecto les va a poder explicar con mayor profundidad cómo es el trabajo que se vino realizando, cuáles son los prototipos que se van a licitar, también contamos con la presencia del señor Marcelo Sánchez, que es el responsable de la línea sur del IPB UADOS, también un poco para darle un marco de formalidad y de trabajo en equipo. Esto no solamente se logra ni desde estamentos estancos, sino todos trabajando en conjunto, nación, provincia y lógicamente el municipio, que somos los que de alguna manera estamos pregonando y llevando esto de este gran sueño, este gran desafío que era lograr esto. Así que son etapas, esta etapa es fundamental y creo que mejor que el Consejo Liberante como para poder empezar a transmitir para que el resto de los vecinos se puedan acercar y evacuar dudas. Bueno, para mí es una satisfacción realmente estar en Villa Langostura, yo estuve en su momento trabajando en la Comisión de Tierra, vi el proceso, trabajé en todo lo que era la designación de las familias que iban a vivir en esos lotes y hoy desde otro lugar, pero siguiendo el proceso y el trabajo mancomunado de la municipalidad, el trabajo mancomunado del Intendente, del Consejo Liberante, de nuestro gobernador, por supuesto, de la decisión política, de seguir trabajando por sobre las necesidades de la gente y de nuestro presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y recibiendo gratamente en Nación nuestro proyecto, que es un proyecto para destacar, es un proyecto verdaderamente avanzada en donde la necesidad de la gente seguramente va a estar cubierta por sobre todas las cosas, así que muy contento y muy satisfecho con este trabajo que venimos realizando. Bueno, yo tuve la suerte, nuestro estudio en realidad tuvo la suerte de ser convocado por la gente del IPVU de Neuquén, de la provincia, para hacer un par de prototipos para este barrio. Realmente nos pareció muy interesante el hecho de buscar un profesional del lugar para generar una propuesta más acorde a la zona, teniendo en cuenta que esta es una zona bastante particular. Así que, bueno, nos convocaron, estuvimos muy contentos en poder dar una respuesta y esto que ustedes están viendo es lo que termina siendo. Sí, la verdad que estamos muy contentos de recibir hoy en el Consejo Deliberante tanto a Marcelo, que siempre ha estado trabajando en conjunto con el municipio, como a Rubén, que ha sido el autor y el proyectista de este diseño de las viviendas. Bueno, con Alberto siempre trabajamos permanentemente en conjunto. La verdad es que yo me quedé muy sorprendida hoy con el diseño que han presentado. Me parece que es un diseño de primera. Creo que los beneficiarios, los adjudicatarios van a poder tener su vivienda, la vivienda que creo incluso hasta la que nunca soñaron. Me parece que es mucho mejor de la que soñaron. Siempre apuntamos a mejorar la calidad de vida de los vecinos y creo que en este proyecto se ve reflejado eso que tanto hemos pregonado en estos años de gestión. Destaco también que el proyectista, el diseño que ha presentado ante la provincia y que la provincia acompañó ante Nación, es muy novedoso porque realmente creo que hemos logrado en Villa Langostura lo que en otros lugares y en otras localidades no se ha logrado. Esto tiene que ver con el fruto del trabajo de todos los funcionarios en conjunto, el municipio, provincia y nación. El hecho de aceptar estas viviendas que no es como las típicas viviendas que uno ve cuando va a Junín, a San Martín, a Neuquén, a diferentes lugares de la provincia que vemos todas las viviendas, todas las casitas iguales, replicadas en toda la provincia. Hoy vemos un diseño exclusivo, realmente unas viviendas me parecen de primerísimo nivel, con mucha categoría. Y creo que esto hay que destacarlo, el trabajo que hizo no solo Willy, que desde que asumimos empezó a caminar y andar por los pasillos de Nación para conseguir estas viviendas, y también el apoyo del IPVU en este caso que hay que destacarlo, el proyectista con todo su equipo de trabajo. Cuando los beneficiarios vean estas viviendas yo creo que realmente van a entender lo que siempre este gobierno ha manifestado, siempre mejorarle la calidad de vida. Y creo que yo la verdad estoy muy contenta, me parece que se va a lograr lo que tanto hemos esperado y el sueño que tienen tantos angosturenses de tanto tiempo, creo que se va a ver reflejado y así que voy a felicitarlos realmente por el trabajo, el compromiso que han tenido. Y también a los vecinos que hace tantos años están esperando por una solución habitacional, hoy estamos en el comienzo de esa solución que esperemos se haga y se pueda entregar en el corto plazo. ¿Cuáles serían las características principales que tienen estas casas? Bueno, se han hecho dos prototipos. Un prototipo todo en planta baja y un prototipo con planta baja y planta alta. Eso se hace para que se acomode mucho más al terreno. Cuando tenemos terrenos con pendiente y demás, la casa de dos pisos funciona mucho mejor que la de un solo nivel. Digamos, se rompe menos el suelo, se tiran menos árboles, se cuida un poco más el entorno. Básicamente son casas más grandes que las normales, son casas de 62 metros cuadrados, de dos dormitorios, y se prevé una ampliación para un tercer dormitorio y para una cochera. Eso ya está incorporado en el diseño, si bien no se va a entregar con la ampliación, pero sí queda todo preparado para que se lo haga. ¿Se sabe más o menos cuándo va a ser el inicio de obra? Mirá, en principio ya nos está quedando menos en ocho días, vamos a saber cuáles son las empresas adjudicatarias. En este momento estamos trabajando y preparando el terreno para la implantación de las mismas. Calculo que pasado el invierno estaremos en condiciones de arrancar, porque es la etapa que faltaría para poder empezar a trabajar. La realidad es que cuando uno lo mira en la distancia y ve tanta gente, tantos actores trabajando, quiere esa satisfacción de haber logrado, primero interpretar y ponerse en la piel del otro, en la piel de la persona, del beneficio en este caso, que nos ha tenido la paciencia, que ha confiado de alguna manera en nosotros, en saber que siempre estamos por la senda de lograr esto no tan esperado. Pero hay que agradecer en este caso, no solamente al intendente que se lo pasa viajando para lograr estas cosas para la villa, porque no solamente son las viviendas, tenemos la ruta de circunvalación, la planta de tratamiento, el nuevo jardín, más asfalto para la villa de la costura. Realmente hay que salir para lograr cosas. Entonces la gestión, esa caminata, la hora de espera y demás, logran su fruto. Pero también por el acompañamiento de provincia, el gobernador y en este caso a través del responsable directo que es Marcelo San Pablo, que también confió, que también se puso la camiseta de decir, esto hay que llevarlo adelante, esto se puede hacer. Y estamos por más, esa es la cosa, que no quedamos en esto. Estamos por más, porque también tenemos que darle un mensaje a los beneficiarios, los macrolotes 5 y 6, que también estamos trabajando en este mismo criterio, con esta misma dedicación, porque también sabemos que nuestro corazón hoy está dividido. Tenemos una alegría por una parte enorme, por 215, pero no nos olvidamos de que tenemos otros 215 que también están esperando este tipo de respuestas. Así que para ello, nuestro esfuerzo de todo, te puedo asegurar que está en seguir trabajando para lograr este otro objetivo.